Este fin de semana J Balvin ofreció un concierto lleno de sorpresas en la arena Ciudad de México bajo una producción de luces multicolores, pantallas gigantes y un séquito de bailarines que hizo vibrar el recinto con sus éxitos musicales como Safari, Mi Gente, Machica, entre otros. Una de las sorpresas de la noche fue cuando el cantante apareció entre el público además de invitarlos a subir al escenario durante uno de los números musicales. Previo al concierto que ofreció J Balvin, una lluvia de estrellas desfiló por la alfombra roja entre ellas Cecilia Galeano, quien pese a la controversia que ha generado este género musical su hijo de ocho años es fan. Ante escuche lo canta y le gusta, lo que pasa es que tampoco puedes pelear contra eso o sea, ¿qué vas a hacer? Es como decirte que el nene no ve a YouTube, o sea, a los youtubers porque ellos no la entienden a la letra, es más como el que lo cantan todos pero tampoco es algo que le puedo negar porque si se lo niego en casa lo hace afuera. Natalia Sutil, quien no pudo ocultar su gusto por el reggaetón, no se habló del tan polémico beso que se dio con Nicky Jam, uno de los íconos de este género, dentro de la bioserie del cantante. Es un beso muy sencillo, o sea, pero el director lo regañó, estaba aprovechando la situación a ver, es que le dijo quiero besito en la cara y me dio en la boca y entonces después de ahí fuimos cambiando. La colombiana Paulina Dávila levantó la voz a favor de sus compatriotas. Mira, yo creo que tiene que haber libertad de expresión y si algo no te gusta no lo oigas y creo que cada quien tiene la libertad de expresarse como quiera. Sara Corrales nos platicó la relación que tuvo con J. Byman antes de convertirse en la estrella del momento. Bueno, siempre fue muy talentoso, pero en ese entonces era un poquito gordito. Ahora está guapísimo, está hermoso, bueno, siempre ha sido hermoso. Soy Olga Chavarría y continúa en Sal en Sol. Hoy está harto conocidillo, ¿no? Sí, muchas chicas que fueron a ver, pues es que tiene una música muy prendida, el concierto estuvo padre. Tiene un playlist impactante, por lo menos tiene 15 éxitos. O sea, ir a ver a un artista que tiene por lo menos 15 éxitos pegados en radio en los últimos años, es una garantía. Tienes razón, eso hace la diferencia, ¿no? Entre que un concierto te sepa mejor que otros, la cantidad de éxitos. Totalmente. Y este cuate, pues tú que sí cantó dos, tres o cinco nuevecitas, pero todas las demás eran éxito tras éxito tras éxito, ¿eh? Pues mira, ahí en la Arena Ciudad de México se han presentado Maluma, J Balvin, Ozuna, Arcángel, los máximos exponentes del reggaetón. Oye, y aparte me estaba contando en la señal del estacionamiento que hay música electrónica de 8 de la mañana a 4 de la mañana, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ahí en la Arena? Ay, qué padre, pues es un foro padrísimo, que qué bueno que lo utilicen. Por supuesto, creo que es el mejor foro en México, ¿eh? Sí, está padrísimo, cómo está construido, la cantidad de personas, en fin, así que, pues felicidades a J Balvin. El momento más, regresamos, vamos del otro lado con mis compañeros que tienen. Gracias por ver el video.